Estuve recién, me quedé encerrado en un probador. Le digo a la gente que me quedé encerrado, bueno no pasó nada, simplemente me quedé encerrado. Me da un poco de claustrofobia, pero está bueno porque no tienen techo los probadores. Ah, bien. Para los que tienen problemas, yo soy de los que se compra ropa y se equivoca porque como no soporto probármela, me la compro igual, a ojo. No, no, hay que probársela. Bueno, por suerte ya pasamos la curva del chupín, que era más jugado y ahora si te quedas siete tallas grandes, está todo bien. Si quieren, más allá de esto, estoy donando, tengo una caja llena de chupines que estoy donando. Ah, Lucero, Lucero que es el nombre de los chupines. Ah, Lucero. Pero claro. Es el nombre del chupín, exactamente. ¿Cómo no lo pensó? Se lo voy a mandar porque yo no, si ya tengo todo ahí porque ya no, me cambió la ficha. Sin embargo, les digo, la propuesta hoy, mañana, pasado, o sea, jueves, viernes, sábado y domingo, aquí en el Centro de Expresiones Contemporáneas, que se transformó en un mega outlet y la verdad es que muy buenos precios, recorrimos un poquito, pero vamos a ver qué significa esto, cómo se generó esta idea y sobre todo qué significa esto para la Municipalidad de Rosario, que claramente tuvo una idea, se gestó y ya en realidad, bueno, el jueves estuvimos aquí, no, perdón, el martes no había nada. Parecía que era todo un sueño, sin embargo, se transformó en una feria. Contame un poquito cómo se gestó la idea y, bueno, con qué te encontraste hoy. Sí, la verdad que muy contentos, ya con mucho público que está viniendo al evento. En general, este primer outlet de ropa rosarina, fundamentalmente ponemos el foco en la fábrica de Rosario, en la fábrica que dan trabajo, que invierten en la ciudad, y queríamos que se visibilice esto. Y, bueno, la verdad que nos costó mucho, un trabajo que tiene su tiempo de preparación, pero para lanzar el primer evento de outlet teníamos que, por ahí, tomar ciertos riesgos, se tomaron, y esperemos que se dé lo que se tiene que dar, que va a ser un éxito, ¿no? ¿No sabés qué? En Santa Fe, el canal se ve en toda la provincia, los chicos y las chicas están en el recreo, ponete de frente ahí, los chicos y las chicas están en el recreo, decían, ¿todas esas marcas son de Rosario? No sabían, qué sé yo, 10 Week, Sólido, marcas que tienen, empezamos a recordar, fuimos de IF para atrás, los más viejos, y nos acordamos. Bueno, hay una cuestión también relacionada con la idiosincrasia de la ciudad, ¿no es cierto? Sí, exacto. Bueno, como decía Leandro, esto de poner énfasis en las marcas rosarinas, de fabricación rosarina, que poseen locales en la ciudad de Rosario, y sobre todo también trazando una línea de tiempo, tratando de convocar, más allá de que convocamos a todas las marcas que pudimos, pero sigue haciendo hincapié un poco en la trayectoria de las marcas en cuestión de tiempo, son marcas muy reconocidas de Rosario, que ya hace muchísimos años que están en la ciudad. ¿Cómo se prepara todo el espacio? ¿Cómo se decide? Sobre todo, porque supongo que no es solamente venir a acomodar la ropa, esto tiene que ver con contar algo. Sí, hay mucho trabajo previo, en realidad, comienza con la convocatoria, las marcas que desde un primer momento nos apoyaron, las que están acá dijeron sí desde el primer momento, y después, bueno, todo lo que fue el armado del salón, la contratación de proveedores, panelería, bueno, y el armado de los stands, que quedaron hermosos, lo dieron todos, los comerciantes, así que, bueno, esperamos gran influencia de público. Bueno, vimos que hay buenos precios, vamos a recordar la convocatoria para todo el fin de semana, ¿cierto? Sí, sí, recordamos que el outlet de marcas está desde hoy jueves, de 12 a 20, desde jueves hasta domingo, y recordemos también que tenemos promociones bancarias, el Banco Municipal, con su clásico 30% y 6 cuotas sin interés, Banco Nación también nos acompaña y otras tarjetas también, y el bono colaborativo que se está vendiendo en el ingreso, para el Hospital Vilela, que también es muy importante, ya que quisimos llevar este evento comercial un paso más allá y aportar un afecto social. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad, súper recomendable, les digo, el stock se renueva todo el tiempo, no es que el domingo a la noche va a encontrar una remera de un churcito. No, van trayendo, se va renovando, y también toda esta parte de ahorro que se genera, porque vas, preguntás el precio, después le preguntás si tiene el descuento del 30% del Banco Municipal, y después le preguntás cuántas cuantas cuestas sin interés. ¡Golazo! Y si te hiciste una diferencia, copate y colaborá con el Hospital de Niños Víctor Roto Aguilera, que lo necesita, que es una época muy complicada, que está renovando una sala muy especial, que necesita toda tu colaboración, y quizás para vos es un puchito más. No te digo que te compré lo que haces a tu nueva remera, pero quizás el precio de un gorrito, y se lo dejas a los chicos del Víctor J. Avilera, va a ser, y te vas a sentir bien, te va a ir con toda esa bolsa llena de ropa y además con el corazón un poco contento. Emi, a ver, imagínate, vos hoy hablabas de un buzo a 20.000 pesos, si te lo hacen en 6 cuotas, y si encima te hacen un 30% de descuento, un 20, un 10, la verdad que es un golazo. ¿Tenés algún otro lugar? Te está dando plata. Pero escúchame, ¿tenés algún lugar como para seguir buscando algunos precios? Porque queremos saber precios, para que la gente entienda de qué números estamos hablando, si se puede. Bueno, lo que estuvimos viendo y manejando recién es eso que te conté en la primera salida, que hablamos de cosas que van de remera a 5.000 pesos, buzos 20.000 pesos, conjuntos de ropa interior a 10.000 pesos. Sí, un jean, no sé si averiguaste. Acá me pregunta Lucero un jean. Sí, un jean, el jean para Lucero, super skin, 20 lucas. 20.000 pesos tenés un jean, por ejemplo. No existe, no existe. No existe, estamos hablando de dos menús ejecutivos. No existe. Como que el jean, si te dura unos cuantos años, la verdad que es una muy buena oportunidad. Hay que buscar, hay que encontrar lo que te guste, venís con tiempo y, bueno, lo resolvés de aquí hasta el domingo, Centro de Expresiones Contemporáneas, aquí Sargento Cablar y El Río, casco histórico de la ciudad de Rosario. Perfecto, Emi, muchas gracias. Hasta luego. Una bomba, este outlet que va a permanecer hasta el domingo en la ciudad de Rosario. Precios increíbles, una super oferta. Ojo, en muchos lugares del mundo se utiliza este sistema de que distintas empresas, distintas marcas, distintas industrias se junten y revender o poner a disposición del público lo que no se vendió en temporadas anteriores o algunos productos que tengan alguna falla a precios así, super accesibles para poder no descartarlos, sino que la gente pueda acceder a todas estas prendas.